Un subconjunto en realidad es una partición de un conjunto original El conjunto L, el de las vocales y el conjunto H, el de las consonantes le pertenecen a A porque son parte de A J, el conjunto de los números primos, no le pertenece a A por lo tanto tenemos este símbolo que significa que no es subconjunto D Todo conjunto es subconjunto de sí mismo porque se puede formar con la misma relación de elementos de un conjunto un nuevo conjunto